Muy buenas gentes, en plural a todos y todas, soy Julián Trainer, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching y ya tenemos desafío deportivo extremo, locura y este año le he llamado Ultraman 7500 Water for Life, agua para la vida La gente que me conoce sabe que todos los años hago algún reto, alguna locura, algún desafío deportivo y siempre intento hacerlo para apoyar alguna causa, alguna ONG con un objetivo benéfico que siempre le llamo Deporte con Propósito y este año, 3, 4 y 5 de octubre, voy a participar, voy a competir en el Ultraman de Benny Cassin Infini Tri Man Es un triatlón de ultra distancia que dura 3 días Mira, el primer día hay que nadar 10 kilómetros, se nada en el mar se termina los 10 kilómetros, se coge la bicicleta de carretera y hay que hacer 145 kilómetros de bicicleta de carretera con algunas montañitas todo esto en un plazo máximo de 12 horas ahí a descansar, que al día siguiente, el segundo día, es todo bicicleta de carretera son 276 kilómetros, son muchos también con muchas montañitas, ahí te dejo alguna imagen con los perfiles y también hay un plazo de 12 horas máximo para hacerlo el tercer día hay una doble maratón, 84 kilómetros corriendo o andando ya a esa altura como estén las piernas, como esté el cuerpo, lo que se pueda a mí me encanta hacerlo, son retos que me gusta proponerme pero lo más importante es que me gusta hacerlos por buenas causas tratar de que, como digo en mi eslogan personal que mi sudor no sea en vano deporte con propósito es mi forma de devolverle a la vida, al universo, agradecer a Dios por lo que puedo hacer, por lo que me permite hacer y si encima consigo que sea de beneficio, de ayuda para otros, pues mucho mejor ¿y cuál es el proyecto que está enlazado a esto? pues vuelvo a trabajar, a colaborar con la ONG Gain que lo vengo haciendo todos los años y entre todas las cosas que ellos hacen tienen un proyecto de pozos de agua en África lamentablemente hay gente que muere de sed o muere por problemas asociados al agua de contaminación de agua, porque usan agua que no es potable, llena de bacterias y hay muchas muertes relacionadas a esto mira, te voy a ir dejando algunas imágenes de pozos que ya hicieron y del que quiero conseguir yo como te comenté al principio, a este reto le llamé Ultraman 7500 Water for Light 7500 es porque son los euros que cuesta construir un pozo y que dure para toda la vida, 7500 euros, nada más y hay agua potable para una población de mil personas por el resto de la vida hombres, mujeres, niños, familias, muchos niños sobre todo que podrán tener agua el resto de su vida por solamente 7500 euros por eso como otros años he creado un proyecto y lo tengo en la web de crowdfunding, Kukumiku, que te dejo el enlace ahí debajo Kukumiku es una plataforma de crowdfunding donde tú puedes entrar y hacer una micro donación donaciones pequeñas o grandes si quieres y todo ese dinero va para la ONG a mí me encanta pensar que en este canal somos ya 50.000 suscriptores imagínate si todos, cada uno pusiese un euro, un dólar que ya nos pasaríamos más de un pozo, 2, 3, 4, 5 pozos me encanta pensar en eso, que entre toda esta comunidad de gente que somos podemos hacer que se construya un pozo en África y darle agua a mil personas por el resto de la vida es que es una locura, es que es lo que me motiva realmente para hacer estas locuras deportivas y es muy probable que luego del Ultraman haga algún sorteo entre toda la gente todos los colaboradores, todos los que participaron que bueno, tengo una idea de algún sorteo algo chulo, algo bonito, algo guapo para toda la gente que vaya colaborando en todo este tiempo tenemos tiempo desde ahora que estamos en junio hasta que finalice el Ultraman que es el 3, 4, 5 hasta el 6 de octubre a meterle caña a la web de crowdfunding a compartirlo por todas las redes, por todo lo que puedas y como otros años, suponiendo que tú eres un empresario tienes una empresa pequeña, mediana, grande y quieres que tu logo aparezca en mis equipaciones con la que voy a hacer el Ultra y en equipaciones de vídeos me puedes patrocinar a través de Patreon o Patreon dejo el enlace ahí debajo también y bueno, vamos hablando, si me dejas un comentario y nos vamos manteniendo en contacto porque hacer un Ultraman requiere mucho esfuerzo mucho tiempo, muchos gastos y cualquier ayuda es bienvenida y recuerda, lo de Kukumiku va todo para Game todo para el Pozo de Agua y si quieres apoyarme a mí a través de Patreon son dos enlaces distintos todo va a ser, en definitiva, ayuda a la ONG a que podamos conseguir entre todos ese bendito Pozo de Agua bueno gente, muchas gracias por escuchar hasta aquí me voy despidiendo y recuerda, vale más un gramo de acción que una tonelada de intención por más buenas intenciones que tengas en tu corazón y quieras que este Pozo de Agua se lleve a cabo si no pones tu granito de acción si no haces clic en ese enlace de Kukumiku y pones tu pequeño aporte o grande va a ser más difícil, vale? pasar a la acción mejor somos como granitos de arena que dispersos no se nos ve pero si nos juntamos hacemos una duna enorme que si se ve, que si se nota que la unión hace la fuerza así que, venga, clica en el enlace a colaborar y a conseguir entre todos este Pozo ayúdame a que mi sudor no sea en vano seguimos atentos, seguimos progresando hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!